El Perfume de Tu Piel Sentir Tus Besos Que No Existen Como Esos Tú Eres El Delirio De Mi Cora Tan Frío Dejemos Que Se Fundan Los Cuerpos De Fuego Y Recorre Todo Mi Cuerpo Seamos Eternos Tú Y Yo Que La Noche No Acabe Entre Tú Y Yo Quiero Salir De Tus Fantasías Y Hacerlo Realidad Y Te Pido Más, Más, Mucho Más Esa Boquita, Quita, Quita Esa Ropita No Tenerte Aquí Me Mortifica Llámame al Cielo, Cielo Tú Eres Mi Consuelo Que Tus Besos Son Mi Caramelo Que Nunca Me Falten Tus Besos De Miel Hagamos De Esta Noche Una Luna De Miel Y Levemente Tenerte Una Vez Y Otra Vez Ardiente, Candente Como La Primera Vez Y Suave, Suave Vámonos A La Nave Que Voy A Llegar A Marte Seamos Eternos Esta Noche Tú Y Yo Que La Noche No Acabe Entre Tú Y Yo Quiero Salir De Tus Fantasías Y Hacerlo Realidad Y Te Pido Más, Más, Mucho Más Quiero Decirte Me Encanta Todo De Ti Que No Se Acabe La Noche Si Estoy En Ti Y Conmigo Vente, Vente, Vente Aquí A Mi Lado Como Probarlo De Lado Seamos Eternos Esta Noche Tú Y Yo Seamos Eternos Tú Y Yo Que La Noche No Acabe Entre Tú Y Yo Quiero Salir De Tus Fantasías Y Hacerlo Realidad Y Te Pido Más, Más, Mucho Más Seamos Eternos Tú Y Yo Que No Hay Escusas Para Amarnos Tú Y Yo Quiero Sentir Que Ya Eres Mía, Mía Solamente Mía Toma Todo En Mena Mía Seamos Eternos Esta Noche Tú Y Yo Tú Y Yo Me Uy Daiby Na 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 Sonic Boom Essa Esquadra T stew Y Yo Y yo T Gracias.